Hola que tal este es el video para mostrarles acerca del Lincoln Town Car Vamos a empezar a grabar este video Vamos a empezar a ver la pintura Detalles Este es un detalle del foco de la parte superior derecha Viéndolo de frente Y esta parte de aquí Como verán todo lo demás está bien Una vista Los rines Y la vida de esta llanta Seguimos viendo Aquí estamos viendo Es la versión Ejecutive Series Subvines Y aquí traigo Las llaves Vamos a abrirlo Aquí prende Estas son las manijas Aquí está Llave, papeles del carro Y los botones Este botón Es el de la gasolina Y se abre Aquí atrás Este otro botón Es el de la cajuela Y se abre Acá atrás Como verán Esta es la cajuela Con su llave Sus cables Falta la antena Aquí Hay sus rines Sus rines La cero La vida de esta llanta La parte de atrás Esta en orden Falta este encendedor La ventana A los tiros De piel Y todo En orden El techo Estamos viendo el techo Estamos viendo El interior Trae sus Sus cinturón La otra puerta Vidrio Bolsas de aire Vidrio Trae su Estéreo Bolsas de aire Vestidura Trae esta vestidura Del uso normal Y trae esta parte de aquí También trae esta parte de aquí También del Del uso normal Todo lo demás Está En En orden Esto de aquí Eléctrico Este es el carro Lincoln Falta la Bolsas de aire Pero la conseguimos Está ahí también Esta parte de aquí Del uso Hay aquí el techo La pintura Estamos viendo la unidad Está todo en orden Trae su Cristal aquí Un poquito Un poquito quebrado Vamos a ver la puerta De atrás Aquí está también Puerta de atrás Aquí está Puerta Interior Y asiento Tiene este pequeño Detalle Imagino que es del uso Y tiene esta parte de aquí También Que es del uso Vamos a abrir la puerta Y vamos a checar El Kilometraje Cerramos Esta parte de aquí Abrimos Ups Creo que están prendidos Los wipers Está posicionando el aire Se prende automático Ahí está El carro no se ha movido Ya hace bastantes días Este lo pueden verificar Y Este es El millaje original Aquí Lo vamos a convertir En Kilómetros Kilómetros 132 mil kilómetros Se prende este foquito Porque no trae Suspensión De aire La trae normal Y este es el del El del cinturón Y este me imagino Que debe ser De mantenimiento Lo que se prende Y se apaga Ahí Lo que me doy el volante Se prende Y se apaga El aire Laisu Otro visor Automático Esta parte de aquí Esta parte De aquí Todo lo demás El aire El aire esta Luceando A gusto Trae su sonido Colonia Guadalupe Chihuahua Chihuahua México Te veo Ok Trae sus luces Normales Ahora vamos a abrir El cofre Para que Lo oigan Funcionar Las luces Se prenden Solas Todo se prenden Solo Este foco Se lo voy a poner Ahora vamos a abrir El cofre Aquí se agarra De aquí Ahí esta El vehículo Funcionando Con el sonido Escucha Parejito Todo en orden Su batería Ahí esta Se calienta Esta frio Esta completamente frio Todo esta En orden Último recorrido Al vehículo Y Todo esta Just intéressant Es ¡Gracias!